Un auto que posee la misma tradición racing del Red Bull, Infiniti es auspiciador de la escudería y proveedor de todos los componentes electrónicos del Fórmula 1 que veremos en acción en unos instantes más. Pablo, por favor, para el público que sigue sumando, ¿no es cierto?, a esta lectura que tiene que ver con Red Bull, ¿qué función cumple el Céptica, específicamente las competencias? Bueno, en las carreras es un auto que apunta a mantener la seguridad de los autos en pista, se utiliza básicamente cuando hay accidentes, en este caso en particular acá en Santiago tenemos el Céptica que es...